...empresa.go.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. Dos, lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. Tres, descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. Cuatro, haz clic en el botón llenar solicitud, complétala, ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. Cinco, recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa Correo SPAN porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Hay personas que dan todo por su país, siempre dispuestas a llegar a donde sea para ayudarlos. Y para ayudar sin importar el tiempo ni la distancia. Así son los hombres y mujeres de la nueva Fuerza Armada que sirven incondicionalmente a nuestro país. Es una Fuerza Armada joven, nacida después de la Guerra Civil. Esta es la nueva Fuerza Armada que, a diferencia de antes, hoy toca la puerta de los salvadoreños para llevar ayuda. Camina por los pueblos para dar seguridad. Va a los campos para cuidar nuestras cosechas. Y también ayuda a combatir los problemas en nuestro país. Se ha desplegado por todo el territorio, junto a nuestros policías, para mantener el Plan Control Territorial y la histórica reducción de homicidios y otros ilícitos. Durante la cuarentena, vigiló los puntos ciegos de las fronteras, acampando en lugares remotos. Ayudó a que la cuarentena domiciliar obligatoria se cumpliera. Contribuyó a entregar 3.4 millones de paquetes alimentarios a cientos de miles de familias. Y ahora inician una segunda entrega. Coordinó y entregó insumos médicos y donaciones a decenas de centros de salud. Y hasta colaboró en la construcción y equipamiento del Hospital El Salvador. Durante las tormentas tropicales, ayudó en operaciones de rescate y dio seguridad a muchas familias en áreas afectadas y albernes. Más de 2.000 soldados ayudaron a controlar la plaga de langosta voladora en más de 70 puntos de búsqueda. Mientras otros volaron en helicópteros que la Fuerza Aérea equipó para fumigar y responder antes de que fuera muy tarde. La Fuerza Naval patrulla nuestras aguas territoriales. Evita incursiones marítimas irregulares, contrabando, tráfico de personas y hasta incauta droga. Nuestro ministro todavía tiene el récord por haber dirigido la operación de incautación individual más grande en la historia de nuestro país. Cada día, nuestro comandante general envía a nuestros soldados a misiones que cumplir. Por eso, debemos procurar su mejor desempeño y compromiso con nuestro país. Nuestro gobierno subió sus salarios por primera vez en 12 años y les dio mejor equipo para sus tareas diarias, para proteger sus vidas y las de los demás. Esta es la nueva Fuerza Armada, que ahora más que nunca enorgullece a sus miembros, a sus familias y a nuestra República. Fuerza Armada de El Salvador. Fuerza Armada, que ahora más que nunca enorgullece a sus miembros, a sus familias y a sus familias. Fuerza Armada, que ahora más que nunca enorgullece a sus familias y a sus familias. te acompaña, aunque estés en la distancia, podemos luchar, unidos como hermanos de verdad, un salvadoreño no se va a rendir jamás, los salvadoreños siempre vamos a luchar, nos une la familia, la esperanza y el amor, el amor por el salvador, un salvadoreño no se va a rendir jamás, los salvadoreños siempre vamos a luchar, nos une la familia, la esperanza y el amor, el amor por el salvador, el salvador no se ríe jamás. ¡Suscríbete al canal! Canal 10, así somos. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador Buenas noches, bienvenidos a Noticiero El Salvador en este viernes 4 de diciembre para todos los que conformamos el equipo de este noticiero, es un gusto poder trabajar y en los próximos 60 minutos informarles sobre lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Un saludo muy especial para usted que nos mira desde los Estados Unidos a través de las diferentes plataformas digitales. Esta noche me acompaña de nuevo Claudia Campos. ¡Qué gusto Marisol! Buenas noches, buenas noches amigos televidentes. ¡Qué gusto que se informe con Noticiero El Salvador! Hemos preparado una hora completa de información nacional, internacional y por supuesto deportes. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. Bienvenidos. Comenzamos. Acuerdo entre diputados para posible desafuero del viceministro de seguridad. Por el contrario, juzgado deja en libertad a alcalde de Ailopango acusado de peculado. A horas de cerrar operaciones, Fomilenio inaugura la que podría ser su última obra. Junto a los niños del Hospital Bloom, bomberos celebran su día. Comenzamos con las noticias. Los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio contra el viceministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Arreaza Chicas, aprobaron un dictamen favorable para desaforarlo. Los que estén de acuerdo, dar su asentimiento con su voto. De sorpresa, nada. De indignación ante el obvio veredicto, mucha. Quieren ver sangre, porque quieren ver al director de policía procesado y posiblemente para ustedes condenado. Les respeto por la rechazo de una manera total. Este no es un juego. En las casi ocho horas de jornada, el director de la PNC y su defensa presentaron múltiples pruebas justificando el por qué no pudo llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por apremio. Pero con la mesa inclinada en su contra. Las notas escritas del director de la Policía Nacional es totalmente contradictoria y eso es el anzuelo de tiburón que definitivamente lo dejó a él totalmente fuera. Entendemos que existe una coyuntura, un calentamiento político por lo que se avecina, pero quizás lo más importante es el diálogo. El dictamen favorable de la Comisión Especial de Antejuicio contra el también viceministro Mauricio Arriaza Chicas fue armado entre el FMLN, ARENA y el diputado Rodolfo Parker. De parte de Gana y del PCN, hubo votos en contra. Yo tengo derecho a retirarme porque yo no voy a seguir prestándome este show que ustedes están haciendo. Se ha demostrado con pruebas que no siguen desacos de diargalidad por parte de ustedes. El señor viceministro, director de la Policía, no cometió ninguna falta o delito. Con el acuerdo en la comisión, ahora la última palabra estará en el Pleno Legislativo para que los 84 diputados en una sesión especial retiren o no el fuero constitucional al comisionado. Le he pedido a Dios que le dé sabiduría, no solamente a la Asamblea Legislativa, sino también a otras instituciones como la Fiscalía General de la República. Al salir el caso de la Asamblea Legislativa, pasa a manos de la Fiscalía, la cual podría acusar al titular de la PNC por incumplimiento de deberes y de lograr una condena, se habla de una consecuencia. El funcionario de que se trata quedaría cesado temporalmente, suspendido en sus funciones. Wendell Hernández, Noticiero El Salvador. Y al respecto, se ha pronunciado el presidente de la República en su cuenta de Twitter. El mandatario escribió lo siguiente, ahí lo tiene usted en pantalla. La defensa del director está masacrando los argumentos de la Fiscalía y del fiscal Raúl Melara. Evidentemente, en el antejuicio, la legalidad será ignorada y procederán a votar con la suma de ARENA, FMLN y Parker. Pero el proceso está tan viciado que no se sostendrá en ningún juzgado. Como un boicot al plan control territorial, así consideran varios funcionarios de gobierno el dictamen de la comisión que busca el desafuero del viceministro de Seguridad. Parte de una campaña política, así considera el ministro de Justicia y Seguridad la decisión de los diputados que emitieron el dictamen favorable para el desafuero del viceministro de Seguridad y director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Es una comisión política y, por tanto, los criterios que puede advertir la Asamblea Legislativa son de carácter político. No lo extraño, lo que nosotros lo vemos es como un boicot claro al plan control territorial. Lo dije yo, cómo es posible que tenemos a diputados que se han sentado con pandillas, como el diputado Norman Quijano, el cual yo le he dicho es un diputado marero. Mientras, el ministro de Salud, que ha sido convocado en varias ocasiones a la Asamblea para comparecer mientras trabaja en la atención a la pandemia y otras emergencias, también se refirió al tema y al papel de las comisiones especiales en la Asamblea Legislativa. Deberíamos estar enfocados en todos los sectores en identificar cuáles son las mejores medidas para poder acatar y, sobre todo, poder salir adelante ante esta pandemia. Me gustaría que, al igual que existen este grupo de comisiones, al igual que existen todo este tipo de intervenciones, existiera una cantidad similar para poder hacer propuestas en la mejora de la pandemia, para poder hacer propuestas en la mejora del sistema de salud. Los funcionarios del Ejecutivo han reiterado que el trabajo de varias comisiones especiales de la Asamblea buscan afectar el trabajo que está realizando el gobierno, tomando en cuenta la aceptación de la población a la administración del presidente Nayib Bukele. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema, aún en medio de la incertidumbre sobre el futuro de FOMILENIO 2 en el país, funcionarios de gobierno destacan que son los hechos los que demuestran la importancia de contar con esa cooperación de los Estados Unidos. El Ministerio de Educación y FOMILENIO 2 inauguraron el Complejo Educativo Manuela Edelmira Córdoba en Usulután, que fue construido con una inversión de 1.85 millones de dólares otorgados por el gobierno de Estados Unidos a través de la corporación Reto del Milenio. Yo también quiero dar gracias a nuestro socio, FOMILENIO, por ayudarnos a cumplir este sueño. Obras similares a esta, que benefician a miles de estudiantes, podrían estar en riesgo si los diputados continúan con la negativa de aprobar los recursos de la contrapartida para FOMILENIO 2, advierte el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Aprovecho este estrado para decirle a los señores diputados, que hay una escuela más que está en riesgo en Usulután, en el municipio de Concepción Batres. No podemos poner en riesgo FOMILENIO 2. Y es que el futuro de FOMILENIO 2 en el país aún es incierto. Zelaya espera que el fin de semana haya voluntad política de parte de los diputados para que los grandes proyectos de infraestructura que contempla el compacto continúen en ejecución por el bien de los salvadoreños. Estamos buscando una sesión plenaria extraordinaria, la fecha fatal es el 7 de diciembre, y espero que tomen conciencia, pero que sobre todo los salvadoreños estén enterados de en manos de quién está la decisión y en este caso es de los señores diputados. Si no se llega a un acuerdo, el daño que se le puede hacer al programa es un daño cuantioso. El director ejecutivo de FOMILENIO 2 se mantiene optimista, pese a que el futuro del programa ya está contra el reloj. Nosotros, como le digo, seguimos trabajando en el escenario que algo va a ocurrir y esperamos que sea algo positivo. Ahorita hay un periodo en el que los diputados pueden redimirse con la población salvadoreña. Jessica Espinoza, Noticiero El Salvador. Y mientras los diputados de la Asamblea Legislativa dedican horas en comisiones especiales como la de antejuicio contra el viceministro de Seguridad y la que investiga el gasto durante la pandemia, temas como el Presupuesto General de la Nación 2021 quedan en segundo plano. El ministro de Hacienda urge a los legisladores aprobar el plan de gastos antes que finalice este año. Yo espero que ellos aprueben sin mayor demora el Presupuesto General de la Nación y pues que en los próximos días podamos darle una buena noticia a nuestros maestros, a nuestros policías, a nuestros soldados, a nuestros médicos que van a tener una plaza permanente que estuvieron luchando contra el COVID-19, darles esas buenas noticias y sobre todo a nuestros niños. Y mientras el tiempo avanza, el proyecto FOMILENIO 2 está a punto de perderse, por lo que la única alternativa que le queda al país es que los diputados sean convocados a una sesión plenaria extraordinaria para que aprueben los fondos que se requieren como contraparte del gobierno central a la donación de 277 millones de dólares que los Estados Unidos otorgó a El Salvador para la construcción de importante infraestructura que beneficia a la nación entera. Las fracciones legislativas ARENA y FMLN han impedido hasta hoy que el país pueda continuar con su avance y desarrollo, por lo que si no hay convocatoria a más tardar el próximo lunes 7, millonarios proyectos se perderán. Vamos a hablar de temas educativos. Estudiantes de bachillerato de Echalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y también del Departamento de la Paz se sometieron a la prueba virtual Avanzo. La ministra de Educación, Carla de Varela, explicó que con este grupo se da por finalizada la aplicación de la prueba a nivel nacional. Finalizan los cuatro días de evaluación de la prueba Avanzo. La ministra de Educación detalló que hubo 94% de participación de los estudiantes de bachillerato a nivel nacional. Esto ha rebasado nuestras propias expectativas y esto nos deja una lección aprendida muy importante. Nuestros jóvenes van más adelante que nosotros y ellos han confiado en el sistema educativo. El Ministerio de Educación, a través de un trabajo articulado con la Secretaría de Innovación de la Presidencia, garantizó el acceso gratuito a Internet a los estudiantes y en otros casos habilitó centros educativos como sedes para que estudiantes sin conexión a la red pudieran someterse a la evaluación sin ningún inconveniente. Más de 597 centros educativos que hemos puesto a la disposición de todos los alumnos en todos los departamentos del país han sido utilizados algunos por alumnos con necesidades especiales, otros por alumnos que prefieren hacerlo en una computadora. Debido a que la prueba ha sido exitosa, la titular de Educación anunció que para los próximos años la evaluación seguirá siendo virtual. El salto tecnológico que hemos dado no es para retroceder. Hacer una prueba totalmente en línea para después volver a hacerla de manera física es un retroceso. La prueba va a seguir siendo eminentemente electrónica, en línea. Los resultados de la prueba avanzo se conocerán en los próximos días, mientras que la prueba extraordinaria está programada para el 18 de diciembre. Jessica Espinosa, Noticiero El Salvador. Cuando son las 7 con 12 minutos, hacemos nuestra primera pausa. No nos cambie. Continúe con Noticiero El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlos si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Trabajamos como la fuerza permanente de nuestras olas. Convertimos nuestras playas en oportunidades para hombres y mujeres que hacen de El Salvador un destino inolvidable. No importa donde estemos, llevamos nuestras veredas, montañas, volcanes y pueblos de colores en nuestros corazones. Estamos ejecutando grandes obras para que cuando todo esto pase, podamos disfrutar de El Salvador que merecemos. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Estamos listos con más noticias. Mientras en la Asamblea Legislativa pretenden que el viceministro de Justicia y Seguridad sea procesado, este viernes un juez decidió dejar en libertad al alcalde de Ilopango del partido Arena, acusado por el delito de utilizar la ayuda de alimentos que enviaba el gobierno para hacer campaña política. Y lastimosamente la política ensucia al funcionario y en realidad quiere trabajar y quien me quiso hacer daño lo perdonó. Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el alcalde de Ilopango seguirá el proceso en su contra en libertad. El juez de paz de Ilopango decretó medidas sustitutivas a la detención por el delito de peculado. El imputado continúa sujeto al proceso con tres medidas. La primera presentarse cada ocho días al juzgado de instrucción competente, no salir del país sin autorización judicial y además de ello permanecer o tener su domicilio y no cambiar de él. Perdomo fue capturado por trasegar el contenido de los paquetes alimentarios del programa de emergencia sanitaria. En el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte de Cuentas, pero el Tribunal de Ética, fue campaña adelantada, lo que quieran. La Fiscalía ha solicitado cuatro meses para la investigación, pero será el juez de instrucción que de la política del Edil, Adán Perdomo. El mandatario salvadoreño también se refirió al caso en sus redes sociales señalando que, y mientras dejan libre al que se robó la comida de miles de familias necesitadas, los delincuentes de la Asamblea deciden mandar a juicio al director de la PNC por cumplir la ley. Descarados se siente tan lejos el 28-F. Y el historial de Adán Perdomo como alcalde de Ilopango no solo está marcado por la acusación de peculado en su contra. La gestión del alcalde arenero también está por indicios de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Una auditoría de 2018 realizada por la Corte de Cuentas señaló cinco irregularidades cometidas por la alcaldía de Ilopango y su consejo municipal. Ha sido común en las alcaldías de Arena y en los municipios de San Salvador, Santa Tecla y ahora Ilopango la retención de cuotas a los empleados de estas comunas. En Ilopango no se pagan a tiempos los descuentos que se le hacen a sus empleados municipales. Estos depósitos han tenido hasta 10 días de retraso luego de la fecha límite de pago. La Corte de Cuentas señala que el consejo municipal estaba al tanto de estas irregularidades que estaban sucediendo desde hace dos años. Hay por lo menos otros 30 casos de corrupción como el del alcalde de Ilopango, Adán Perdomo. Así lo ha revelado el fiscal de la Unidad contra los delitos de corrupción de la Fiscalía a este noticiero. Muchos tienen más de 10 años de estar activos y otros ya fueron archivados por el actual fiscal Melara. Veamos. La situación legal de por lo menos una treintena de alcaldes a nivel nacional no es la mejor. La Fiscalía mantiene en investigación casos de corrupción en por lo menos 30 alcaldías a nivel nacional. Algunos de estos hechos datan desde hace 10 años, según informó a Noticiero El Salvador un fiscal de la Unidad Especializada de Delitos contra la Corrupción. Muchos de estos casos se han ido archivando desde la llegada del fiscal general de la República, Raúl Melara. Los fiscales han encontrado indicios de delitos en administraciones municipales, la mayoría de estas por alcaldes de Arena y del FMLN elegidos en sus respectivos años. Uno de los casos más sonados es el del alcalde de Chinameca, Roger Merlos, que pagó alrededor de 15 mil dólares para que 18 auditores de la Corte de Cuentas en San Miguel eliminaran los señalamientos irregulares que revelaba la investigación. Muchos casos como este nunca verán la luz pública. Y siempre en este tema, en los últimos años muchos alcaldes han sido procesados por varios delitos. En la siguiente nota le mostramos un recuento de estos casos. Elías Hernández, alcalde del municipio de Apopa entre 2012 y 2015 bajo la bandera del partido Arena, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, debido a su relación con la estructura de la Pandilla 18 en este municipio del norte de San Salvador. De acuerdo con la investigación, el edil colaboró con criminales en la entrega de combustible pagado con fondos públicos, plazas dentro de la municipalidad para pandilleros y sus familias, les brindó líneas telefónicas y ayuda económica, entre otras. El exalcalde del FMLN en el municipio de San Ildefonso, en San Vicente, Carlos Alfonso Rodríguez, es acusado por agrupaciones ilícitas, extorsión agravada y denuncia o acusación calumniosa. El edil, entre 2012 y 2018, se comunicaba vía teléfono con pandilleros. Otro alcalde del FMLN que se enfrenta a la justicia es Mario Meléndez, alcalde del municipio de Panchimalco, en San Salvador, por haber hurtado el abono que enviaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería a esa localidad. Otro político con vínculos con el crimen organizado es Roberto Carlos Silva Pereira, exconcejal de la Alcaldía de Jiquilisco y exdiputado suplente del PCN, quien fue deportado de los Estados Unidos y en El Salvador enfrenta cargos de lavado de dinero. Silva Pereira también está vinculado en la muerte de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en Guatemala, un hecho ocurrido en febrero del 2007. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. La deficiente administración municipal de San Salvador no solo es denunciada por los capitalinos y los empleados de la comuna. Hoy, concejales por el Partido Arena han señalado estas situaciones. Son tres concejales de la Alcaldía de San Salvador del Partido Arena que denuncian que muchas de las decisiones que han tomado en la comuna no responden a las necesidades de los capitalinos, incluso van en detrimento de las arcas municipales. Ejemplo, podemos hablar de la privatización de Ateza, que es la misma empresa Teclaseo, que está en Santa Tecla, donde están adjudicándole ya la privatización de los desechos sólidos y por ende el despido de los trabajadores. Pero de alguna manera lo que están haciendo es quintuplicando los costos. Les voy a poner un ejemplo. Mercados cobra 24.500, cobraba desechos sólidos. Yo, aparte de ser concejal, soy jefe de limpieza del municipio. Mercados nos pagaba 24.500. Hoy Ateza va a pagarle la Alcaldía de San Salvador alrededor de 120.000 dólares a 110.000, depende de las toneladas. Confirma además que el alcalde y el tesorero de la comuna han desviado fondos de las retenciones de los trabajadores. Mucho estamos cayendo en ilegalidad. Bueno, el alcalde es el representante legal de la alcaldía con el tesorero y ellos han tomado la decisión de no pagar las retenciones y desviar los fondos para otros gastos, que no debería de hacerse. Además, respaldan a las familias de la comunidad La Pedrera y Nueva Esperanza, que han sido notificadas para su desalojo por parte de la comuna capitalina. Como concejales dentro del consejo, vamos a hacer la voz para poder velar que el desalojo que está siendo programado y del cual a nosotros no nos han hecho de conocimiento, podamos verlo y poder tener las alternativas a ustedes que los beneficien. E invitarlos a seguir trabajando duro y a seguir adelante por un mejor San Salvador. En total son 34 las familias afectadas. La mayoría son vendedores informales, madres solteras, adultos mayores y niños. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y ante los constantes señalamientos de casos de corrupción entre alcaldes y exalcaldes del Partido Arena, el Partido de Nuevas Ideas ha iniciado procesos de nulidad de inscripción en varias de las candidaturas de los partidos de derecha. Una de ellas es la del actual alcalde de Santa Tecla, Roberto Dauizol. El alcalde de Santa Tecla busca su reelección en ese municipio bajo la bandera de arena. Sin embargo, se encuentra en desacato ante un juez de ese municipio por no reinstalar a 71 trabajadores de los desechos sólidos despedidos durante su gestión. El Partido Nuevas Ideas solicitó formalmente ante el Tribunal Supremo Electoral la nulidad de la inscripción del candidato por su situación de desacato ante el Juzgado de lo Contencioso de Santa Tecla, también por retener cuotas a sus empleados municipales y por la contratación del nuevo sistema de basura teclaseo en esa ciudad. Otros candidatos también tienen cuentas pendientes con la justicia, como el diputado Rodolfo Parker, que está señalado por alterar declaraciones en el caso del asesinato de los padres jesuitas en 1989. También el caso de Norman Quijano, que es acusado de entablar negociaciones con pandillas cuando era candidato presidencial en el 2014 y se habría valido de su puesto de alcalde de San Salvador para llevar a cabo negociaciones con otros grupos al margen de la ley. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento en contra de Gerardo Otoniel Álvarez Garay, quien fue capturado el miércoles pasado tras una rápida intervención por parte de la Policía Nacional Civil. El detenido aparece en un video atacando en repetidas ocasiones con una piedra en la cabeza a su ex compañera de vida, quien se encuentra en estado grave en un hospital, específicamente en Santiago de María, en Usulután. Según la información policial, el procesado ya tenía una orden judicial de alejamiento porque no era la primera ocasión que cometía hechos de violencia en contra de su víctima. La Fiscalía ha solicitado presión preventiva para el acusado. Y la disminución de extorsiones es uno de los resultados del Plan Control Territorial. Resultados positivos, sin duda, para la población salvadoreña. Hasta la fecha se contabilizan cerca de 800 casos menos de extorsión comparado con la misma fecha del 2019, lo que representa una disminución del 37.5%. La semana pasada capturamos quizás como a 252 que solamente se dedicaban a la extorsión, muchos de ellos vendedores informales del centro histórico, otros eran vendedores formales, profesionales que también estaban siendo extorsionados. El funcionario informó que para buscar una solución ha sostenido diversas reuniones con sectores económicos que por años sufrieron en silencio las amenazas y no cancelaban en tiempo las cuotas a los criminales. Yo me he reunido con varios sectores del transporte público, estuvimos reunidos en Santana, les pedimos que trabajáramos de la mano, estuvimos también en Aguachapán, en Sonsonate, lo estuvimos también en San Miguel. Una parte fundamental para erradicar las extorsiones es la denuncia de las víctimas, que puede ser de manera anónima al teléfono 2511111 o al sistema 122. Dijimos a la ciudadanía que por favor denuncien, porque si ellos no denuncian este tipo de hechos, difícilmente nosotros vamos a poder tener conocimiento de ellos. Sin embargo, todos aquellos ciudadanos que sí lo han denunciado, hemos logrado tener las capturas efectivas. El ministro de Justicia además enfatizó que uno de los ejes principales de la estrategia de seguridad que ha logrado dichos resultados es el control de los territorios a través de la presencia policial, que disminuye el accionar de las pandillas. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. En más noticias, el viceministro de Transporte hizo un llamado a la población a que manejen con precaución, sobre todo en esta temporada de fiestas, ya que solo en los primeros tres días de diciembre se registran ya 12 personas fallecidas en percances viales. De acuerdo a datos del viceministerio de Transporte, solo el martes 1 de diciembre murieron tres personas. El miércoles, seis perdieron la vida. Y el jueves, tres más fueron víctimas mortales de la imprudencia vial, haciendo un total de 12 fallecidos en los primeros días de este mes. Para evitar ser víctima de estas lamentables estadísticas, es importante que la población cumpla con las normas de tránsito, dijo el viceministro de Transporte. Con este mismo ritmo vamos a terminar también un diciembre con aproximadamente unas 130, 140 personas muertas y no quisiéramos que esto, que es completamente prevenible, suceda. Del 1 de enero al 3 de diciembre se reportan 13.896 accidentes, cuando en 2019, en la misma fecha, se registraban 18.341. En cuanto a fallecidos, este año van 911 y en 2019 se registraban 1.266, lo que muestra una importante reducción en términos generales. Parte de esta baja se debe al trabajo que desarrollan las autoridades en las carreteras. Asumamos nuestra responsabilidad a la hora de conducir, que tomemos en cuenta que en estos días el tema del alcohol y el tema de la velocidad tienden a aumentar y que busquemos cambiar nuestra actitud. Según las estadísticas, las principales cuatro causas de percances viales son invasión de carril, distracción del conductor, no respetar las señales de tránsito y no guardar la distancia reglamentaria. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Las autoridades del viceministerio de Transporte dicen continuar vigilantes para que los conductores del transporte público no cobre ninguna tarifa que no ha sido autorizada y que cumplan con las medidas de bioseguridad. Saúl Castelar, desde el 24 de agosto, día de la reapertura económica, aseguró que hasta la fecha se han impuesto 7.200 multas por diversas razones, entre ellas por no portar la documentación, por el alza del pasaje y por llevar saturadas las unidades. Estas tienen que ver con diferentes motivos, principalmente el tema de la documentación de los conductores, pero también están incluidas en este número el total de multas impuestas por alzas a la tarifa y también por sobresaturación de unidades. Vamos a ir a la pausa comercial y al regresar seguimos con más información, clima, deportes, noticias internacionales y mucho más. Necesita para volver a empezar, se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local, también se necesitan las de María para que lo venda en su negocio y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fire Empresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario en el sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.es un sitio amigable, gratis y fácil de usar en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país porque para levantar a El Salvador nada mejor que las manos de todos. Fire Empresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador ejecutada por Bandesal. Tenemos un puerto de Acajutla, se hizo otro que era puerto de la Unión. A partir de una red de puertos que es lo que nosotros le llamamos al Plan Pacífico, es que logremos aprovechar al máximo nuestras infraestructuras para impactar en el desarrollo local y nacional. El siguiente proyecto que salió a partir de eso fue el Tren del Pacífico. Te puedes conectar a nivel lineal regional, Guatemala, El Salvador, de Honduras, Costa Rica, Panamá, etc. El proyecto del aeropuerto del Pacífico se planificó que se llevase un poquito más allá de la infraestructura. Empleos enfocados en turismo, empleos enfocados en servicios. Desde que iniciamos este proyecto de país nos hemos considerado optimistas. Somos fiel creyentes de todo el potencial que tenemos. no dejes de estar viendo hacia adelante con optimismo. Eso jamás. Informe del Clima Gracias por continuar informándose con Noticiero El Salvador. A usted que también lo hace a través de nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto a través de Radio El Salvador. Recuerde que transmitimos de manera simultánea. Ahora vamos con Sandra Martínez para conocer las condiciones del clima para lo que resta de este viernes. Buenas noches, Sandra. Qué gusto saludarle nuevamente. ¿Qué nos tiene el clima para hoy? Increíble que tengamos lluvias en la zona oriental del territorio. Véase cuánta humedad hay sobre la zona oriental y también sobre la zona central y es muy probable que ya dentro de unos momentos comience a precipitar en lo que es aquí la capital y la zona central y la zona central del territorio. ¿A qué se debe eso? A que tenemos una vaguada prefrontal sobre Centroamérica y que está afectando también a que el flujo del este que viene del Caribe y también la humedad del Pacífico nos esté generando esta humedad que es capaz de darnos precipitaciones sobre el territorio. Pero esto, esta probabilidad se va a mantener para lo que resta de esta noche y también los modelos meteorológicos dicen que es muy probable que a primeras horas de la madrugada todavía tengamos esta humedad acercándose al occidente con algunas lluvias para la zona costera. Pero nada significativo, nada de cantidades fuertes. Sí, tormenta como se mira aquí en Morazán, pero el resto, las precipitaciones pueden ser de débiles a moderadas. Eso sí, mucho calor. El día de ayer o durante este día se han dado lluvias en lo que es la zona occidental del territorio y es por esta misma vaguada prefrontal que tenemos junto al flujo del este que ondula y nos inestabiliza las condiciones sobre el territorio y es por eso que cambia increíble en un corto periodo de tiempo sobre el país. También vemos como el frente frío a la mitad del Atlántico ya se está alejando y se está debilitando y vemos cómo viene este a la península de Yucatán. Este viene un poco débil y vemos cómo las ondulaciones del este son las que nos están generando las lluvias sobre nuestro país. También los vientos continúan de componente noreste y este sobre Centroamérica y El Salvador y es por ello que amanecemos con esos dientes bien ricos durante la mañana sobre el territorio y es porque todos los sistemas que tenemos son de época seca y las condiciones son muy diferentes a la época de lluvia aunque tengamos humedad y tengamos precipitaciones sobre el territorio. Aquí vemos cómo está actuando el flujo del este también la alta se está debilitando y vemos venir el frente frío para este fin de semana que lo que nos va a dar es más nubosidad con precipitaciones que vientos pero aún por esta época por ser diciembre las condiciones tienden a mantenerse muy agradables. Aquí vemos cómo los vientos ya llegan hasta la bahía de Campeche y el mismo de Tehuantepec y cómo sobre Centroamérica está actuando este flujo del norte y noreste hacia Centroamérica. No son nortes esto es diferente esta es una condición metrológica y esto es lo normal que nos dan los sistemas de alta presión presentes en esta época seca. Las mismas condiciones para sábado un poquito de lluvia y para el domingo tal vez en la noche ya sintamos esos vientos nortes siempre débiles a moderados y más sensibles en las zonas altas y montañosas. Así que a seguir disfrutando de este buen clima chicas. Así es diciembre se merece disfrutar de este buen clima pero interesante también Marisol y Sandrita que hemos estado persiguiendo lluvias por ejemplo en la zona de los planes de renderos en esta última semana en la zona montañosa ha estado con mucha lluvia. y de hecho a esta hora tenemos tormentas en la zona de Morazán y todo el resto del territorio pues las lluvias tienden a ser menos intensas. Sandra podríamos todavía tener sorpresas de tormentas fuertes ya concluyó la época y lo hemos dicho y tenemos a la meteoróloga experta ya ha concluido la época de los huracanes pero podría aún sorprendernos este año. De hecho en época seca los meses de diciembre enero y febrero tenemos dos periodos húmedos que quiere decir que llueve en los meses secos y por qué por ejemplo hoy en diciembre por el acercamiento de los frentes fríos tal y como lo tenemos y lo vemos actualmente en este momento con esta condición en enero vienen las famosas cabañuelas si ustedes ya han oído de ellas igualmente para febrero entonces en la época seca en los meses secos también se dan dos veces periodos húmedos entre el mes y igualmente para la época de lluvia tenemos meses secos como la canícula y todo entonces no es de sorprendernos porque si es muy normal que se noten lluvias en época de meses secos gracias Andrita por el informe del clima que tenga feliz fin de semana un gusto buenas noches y feliz fin de semana gracias Andrita vamos a más noticias el ministro de salud Francisco Alaví informó que el país continúa las gestiones con las diferentes farmacéuticas para adquirir lo más pronto posible la vacuna contra el COVID-19 y que se sumarían los dos millones de dosis que ya están acordadas con AstraZeneca esperamos esperamos tener a la brevedad una noticia favorable que darle a la población salvadoreña y otras cosas importantes que va a ser universal que va a ser gratuita y que va a ser voluntaria eso no está en todos los países la mayoría de países está vacunando a su grupo de riesgo y esos grupos de riesgo no representan ese porcentaje de totalidad de las poblaciones y es importante que veamos esas diferencias y la empresa estadounidense Pfizer anunció una desalentadora noticia relacionada a la producción de las dosis de su vacuna la farmacéutica Pfizer junto a BioNTech anunciaron una reducción en la producción de la vacuna contra el coronavirus de las 100 millones de dosis prometidas solo 50 millones se distribuirán antes de fin de año en todo el mundo las compañías aún no han explicado los motivos la noticia puede afectar a Reino Unido donde los funcionarios estarían posponiendo la vacunación del personal de salud Bahrein se convirtió en el segundo país donde el ente regulador aprueba el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus desarrollada por la alianza Pfizer y BioNTech adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas serán los primeros en ser vacunados en Estados Unidos el gobernador de Nueva York informó que empezará a inmunizar contra el COVID-19 a partir del 15 de diciembre agregó que el primer envío que hará la farmacéutica Pfizer será suficiente para 170.000 personas el funcionario ha confirmado que los primeros en recibir la vacuna serán todos los internos y empleados de las residencias de adultos mayores en México ante el incremento de contagios el gobierno informó de nuevas acciones que la población de la capital debe considerar a partir de la próxima semana se instó a quedarse en casa evitar aglomeraciones se reducirá al mínimo la operación de gobierno y se aplicará el teletrabajo además al menos ocho alcaldías mantendrán vigente la ley seca durante este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador por su parte pidió evitar las fiestas navideñas aunque no se impondrán medidas que limiten la movilidad Laura Burgos Noticiero El Salvador Gracias Laura y a las 7 de la noche con 41 minutos establecemos contacto con Marisela Núñez que nos da información sobre inspecciones que se realizan esta noche en la zona de bares y restaurantes en el municipio de Santa Tecla Buenas noches Marisela adelante con tu informe Muy buenas noches Marisol a toda la audiencia de Noticiero El Salvador queremos comentarles precisamente que desde que inició la reactivación económica las autoridades realizan diferentes verificaciones esto para prevenir casos de COVID-19 en ese sentido nos encontramos en la zona de Santa Tecla en el Paseo del Carmen donde han iniciado este día una serie de verificaciones pero para comentarnos más al respecto el señor Chavarría de Fosalud Buenas noches y gracias por su tiempo Buenas noches este día nos encontramos en Paseo del Carmen verificando protocolos de COVID-19 verificando que se esté cumpliendo con las medidas sanitarias que se esté dando alcohol gel la toma de temperatura que se esté desinfestando las personas al entrar a los establecimientos que dentro de los establecimientos se hagan las desinfecciones necesarias se guarde el distanciamiento para que estemos seguros y evitemos un rebrote de COVID-19 entonces hacerle ver a la población que estamos trabajando como Fosalud verificando con estas medidas de cumplimiento para que se sientan seguros que su salud no corre peligro en este tipo de establecimientos y Paseo del Carmen Muchísimas gracias ahí lo tienen ustedes estas verificaciones continúan no solamente en este punto sino a nivel nacional esto es parte de las medidas que están tomando las autoridades para prevenir contactos de COVID-19 hasta el momento en el acompañamiento que hemos realizado en estas verificaciones no se han registrado ningún tipo de anomalías es decir todos están cumpliendo los reglamentos establecidos por el Ministerio de Salud así la información sin duda nosotros estaremos ampliando más adelante a través de nuestras redes sociales esta información pero con esto retornamos la señal a los estudios buenas noches buenas noches también para ti Marisela muy importante recordar que hay muchos de estos negocios que han sido clausurados sobre todo en el municipio de San Salvador donde diferentes autoridades realizan un trabajo articulado Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud Policía Nacional Civil pero lo más importante es que usted como usuario sea responsable con las medidas sanitarias tenemos más noticias cambiamos de información el apoyo para garantizar la seguridad alimentaria de las familias de escasos recursos continúa llegando hoy los beneficiados fueron comunidades del Distrito 3 de San Salvador son una bolsa bastante grande y gracias a Dios esto es un empuje nada más a las familias y nos vamos a mantener permanentes en estas comunidades tal como ustedes lo han escuchado y esto es paliativo pero el gobierno tiene proyectos estructurales y muy grandes que se van a trabajar acá en estas comunidades en favor de toda esta gente unible y empobrecida y armar un cambio ya estructural no con el enfoque de una comunidad sino como un polo de desarrollo que fundamentalmente significa eso la dignificación de nuestra familia el gobierno de la república continúa con la producción de su programa de emergencia sanitaria conocido como PES este viernes visitamos la planta de distribución y estas son algunas de las imágenes la actividad en este lugar no se detiene las diferentes líneas de producción trabajan por turnos y con una meta clara continuar abasteciendo al país entero con los paquetes alimenticios es desde este lugar en que se logra la distribución nacional a ritmo de 25 mil o 35 mil paquetes al día todos llevan el contenido alimenticio requerido las bolsas son armadas por miembros del ejército que uno a uno van colocando los productos y otro personal de empaquetado se encarga del embalaje para su posterior distribución a las diferentes comunidades que necesitan en el país a diario los equipos interinstitucionales recorren el país entero para entregar los paquetes a las familias salvadoreñas como parte de este programa impulsado por el presidente de la república Nayib Bukele quien desde el inicio de la pandemia está haciendo llegar a la población salvadoreña más necesitada los insumos como una medida paliativa frente al impacto de la emergencia sanitaria y los servicios de salud continúan acercándose a la población salvadoreña decenas de familias del cantón cangrejera en la libertad fueron beneficiadas con una jornada médico odontológica con todos los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19 una de las unidades móviles de Fosalud llegó al cantón cangrejera poder llegar hasta las personas que más necesitan la asistencia tanto médica como odontológica niños, adultos adultos mayores para todo tipo de personas y también acompañados pues con el ministerio de salud que está haciendo la campaña de vacunación estas campañas desarrolladas de manera conjunta con el ministerio de salud permiten garantizar una atención integral a la población salvadoreña para todo tipo de patología o enfermedad se le entrega su medicamento se le entrega su, bueno en parte en cuestión de odontología pues se hace la profilaxis se hace lo que nos está permitiendo porque recordemos que todavía seguimos en pandemia lo que se permite hacer de parte de odontología pero si medicamentos se entrega a toda la población que lo necesite Fosalud cuenta con cinco unidades móviles y 75 especialistas que recorren diferentes puntos del país para continuar acercando los servicios de salud y entregando medicamentos en todo el territorio a quienes más lo necesitan Marisela Núñez Noticiero El Salvador el ministerio de vivienda construirá más de un centenar de casas en la comunidad los cocodrilos de esta capital donde por casi 20 años sus pobladores fueron olvidados el sueño de todos se ha cumplido fueron escuchados por el gobierno central los trabajos ya iniciaron el tiempo de tener viviendas dignas está cerca eso le cambiará la vida a cerca de 150 familias en una de esas casas de lámina vive don Jesús uno de los hombres más longevos del país tiene 103 años y todavía trabaja gracias en la misma vecindad doña María Esther Miranda recuerda que llegó a vivir allá por los años 90 y que jamás vieron algo así estas obras le brindan seguridad y mejores oportunidades al futuro hace cuántos años vive usted aquí 17 y no les habían ayudado antes no hasta hoy hasta hoy que le van a hacer sus casas hasta hoy porque aquí llevamos varios años así viviendo en champa ahí ya que lo pongan en la casa más digna ya uno se alegra ya se en este instante se trabaja fuerte en la construcción de dos terrazas y más o menos unos 15 días de acuerdo a los cálculos de los diseñadores estarán listas para comenzar con la construcción de las viviendas Héctor Peñate Noticiero El Salvador Cambiamos de tema este día reconocemos la labor que desarrollan las personas que arriesgan sus vidas para ayudar a otros hoy 4 de diciembre es el día del bombero salvadoreño es por eso que en el hospital de niños Benjamín Blum se desarrolló una actividad para hacer conciencia en el uso de la pólvora Dame esos 5 así mírame 5 para mí 5 amor Ey bárbaro Dios te va a bendecir y te va a ir bien estos niños tuvieron la grata sorpresa de compartir un momento con los bomberos uno de los sorprendidos fue Adonai quien se encontraba pasando consulta nos contó que le gustaría ser bombero ya que para él son héroes que salvan personas rescatan personas rescatan las personas de los incendios aparte de atender las emergencias el cuerpo de bomberos también realiza labores de prevención hay un misil chino que también está prohibido en esta oportunidad brindaron charlas a los padres de familia y a los niños sobre el uso de la pólvora y no queremos dejar por alto lo importante que es la vida lo importante que son los niños para el cuerpo de bomberos nos sentimos motivados agradecidos a Dios que este día estamos acá las madres reconocieron la labor de estos hombres y mujeres que arriesgan su vida y agradecieron los consejos nosotros a veces nos descuidamos un poquito de nuestros hijos o nos confiamos que ellos ya están grandecitos y pues bien en este 4 de diciembre se conmemora el día del bombero salvadoreño y lo celebraron compartiendo con estos chicos Víctor Hernández Noticiero El Salvador un saludo especial para todos los bomberos de nuestro país en su día en otras noticias el vicepresidente de la república Félix Ulloa anunció la creación de un monumento en el marco del Bicentenario de Independencia según dijo el funcionario esta obra será construida en las cercanías del redondel Integración la colocación de la primera piedra se hará el próximo 11 de diciembre va a tener en su composición los elementos de la Centroamérica de los años 90 de las posguerras de las guerras que tuvimos en los años 80 por eso hay cuatro columnas que son los cuatro pilares con los que se constituyó el sistema de integración centroamericana bueno y a esta hora ya se encuentra con nosotros Armando Godoy preparado para la entrevista de esta noche coméntenos más por supuesto muchísimas gracias Claudia Marisol muy buenas noches qué gusto poderla saludar en este viernes y bueno les cuento a todos los salvadoreños que están pendientes a través de las diferentes plataformas de redes sociales y por supuesto a través de la señal de Canal 10 hoy vamos a estar charlando con los abogados defensores del comisionado Mauricio Arriaza Chicas quien es director de la Policía Nacional Civil y por supuesto Viceministro de Seguridad vamos a estar hablando con Rodolfo Delgado y vamos a estar conversando con Naúm Martínez vamos a analizar un poco si es legal o no todo el proceso que se está llevando en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados para quitar el fuero y que sea obviamente pues puesto a orden de la Fiscalía General de la República para luego ser examinado en los tribunales ya hay muchos casos donde han dicho los funcionarios por supuesto la parte defensora esto no aplica y obviamente y lo ha dicho el Presidente de la República es un show una comisión para hacer show así que de eso vamos a estar realizando esta noche ya habíamos estado hablando también de las estadísticas que arroja el Plan Control Territorial que no está de más decirlo que ha sido el director de la PNC quien ha estado al frente de esto por supuesto las espero gracias Armando a las ocho internacionales en Australia autoridades están luchando por sofocar un incendio en las orillas de una isla que es un patrimonio de la humanidad en Australia equipos de bomberos intentan sofocar incendios forestales que han devorado casi la mitad de los bosques de Fraser la isla de arena más grande del mundo en total unas 90 personas y 38 vehículos así como 17 aviones incluido uno de carga trabajan en la extinción del fuego que comenzó hace seis semanas por razones que aún se desconocen aunque la hipótesis de la policía es que turistas hicieron una fogata y no la apagaron por completo los servicios de bomberos y emergencia de Queensland contabilizan 82 mil hectáreas afectadas la vegetación del lugar es extremadamente seca lo que favoreció la propagación del fuego pese a que las aeronaves ya han dejado caer al menos un millón de litros de agua las llamas están lejos de ser controladas y la situación puede agravarse con la llegada de una ola de calor y fuertes vientos esta isla que está ubicada en el noreste de Australia fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1992 por la Unesco Laura Burgos Noticiero El Salvador y un incendio de rápido alcance en California ha quemado casi 3 mil hectáreas en las últimas horas provocando la evacuación de unas 25 mil personas los fuertes vientos que alcanzaron los 100 kilómetros por hora han dificultado el trabajo de los bomberos quienes no han podido contener las llamas que ya alcanzaron algunas viviendas el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencia de bandera roja por una combinación peligrosa de vientos fuertes y niveles bajos de humedad condiciones que no corresponden a esta época del año una nueva caravana podría salir en las próximas semanas desde Honduras a la que se unirían cientos de centroamericanos que resultaron afectados por los recientes ciclones que afectaron la región la devastación dejada por los huracanes Eta e Iota está obligando a muchos centroamericanos a emprender un viaje de forma ilegal en busca de ingresos para apoyar a sus familias que en muchos casos quedan en medio de la nada el director de un albergue para migrantes en la ciudad mexicana de Tenosique cerca de la frontera con Guatemala dice que están llegando 20 personas por día quienes aseguran haber perdido sus terrenos casas y cultivos en redes sociales se ha conocido de la formación de una movilización denominada caravana del damnificado que comenzaría en Honduras en las próximas semanas según datos de la organización internacional para las migraciones los ciclones Eta e Iota desplazaron internamente a más de medio millón de personas en Guatemala Honduras y Nicaragua si esta caravana llega a la frontera con Estados Unidos se estaría convirtiendo en uno de los primeros desafíos del presidente electo Joe Biden quien ha prometido cambiar el rumbo de la política migratoria que tomó el presidente Donald Trump Roxana Amaya Noticiero El Salvador Deportes y ahora vamos de inmediato con lo más relevante de los deportes buenas noches muchas gracias bienvenidos a la sección deportiva de Noticiero El Salvador se vienen partidos interesantes en la liga española y liga premier de Inglaterra para este fin de semana tala 1 y 15 al Wolverhampton para este próximo domingo 6 de diciembre se viene la penúltima competencia de la temporada 2020 en la fórmula 1 con el gran premio de Sakhir en el circuito de Bahrein a las 8 de la mañana ya con todo definido con el gran dominio de la escudería Mercedes y el piloto británico Lewis Hamilton con su séptimo título Hamilton no podrá competir debido a que dio positivo a COVID-19 esta semana lo sustituirá en su monoplaza el joven piloto británico George Russell informó para Noticiero El Salvador Edgar Flores queda usted debidamente informado con la actualidad deportiva nos encontramos el día lunes buenas noches buenas noches también para ti Alejandra de esta manera ponemos fin a 60 minutos de información gracias por haberse informado con Noticiero El Salvador así es muchas gracias por habernos acompañado en esta edición pero recuerden que mañana yo también los espero bueno sábado y domingo en nuestra edición fin de semana a las 7 de la noche muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden se quedan con la entrevista con Armando Uvodoy por supuesto muy buenas noches compañeras disfruten el fin de semana y por supuesto estamos pendientes de tus emisiones de fin de semana mil gracias hermosa corbata no podía dejar el viernes pues mira es un viernes digamos que se amerita tener colores un poco llamativos cuánto elegancia muchas gracias feliz noche Armando compañera buenas noches que estás muy bien listo gracias muy buenas noches a ustedes bienvenidos gracias por estar con nosotros hoy esta noche vamos a estar analizando sobre todo el tema del desafuero del viceministro de seguridad y por supuesto director de la policía nacional civil y está con nosotros su grupo de abogados uno de los abogados defensores está con nosotros Rodolfo Delgado a quien le damos la cordial bienvenida Rodolfo qué gusto que estés con nosotros acá en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador no al contrario muchas gracias por la invitación vamos rápidamente a comenzar iniciamos el siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación muy buenas noches bienvenidos soy Armando gracias por estar con nosotros a través de la señal de canal 10 y por supuesto a través de las diferentes plataformas de redes sociales saludamos a todos los salvadoreños que también nos sintonizan a través de radio El Salvador 96.9 FM muchísimas gracias saludos a los salvadoreños que van por ahí en tráfico hay que tener muchísima paciencia hoy vamos a estar analizando precisamente todo lo que tiene que ver y se los decía hace un par de segundos con el tema del desafuero del viceministro de seguridad y director de la policía nacional civil en esta comisión de la asamblea legislativa que se ha creado por parte de los diputados y vamos a analizar realmente si esto es legal o no con los abogados defensores de el funcionario y está con nosotros Rodolfo Delgado a quien reiteramos la cordial bienvenida a esta noche buenas noches Armando muchas gracias un placer bueno hoy supimos precisamente Rodolfo con cinco votos a favor la comisión especial de antejuicio contra el comisionado Mauricio Arriaza Chicas recordemos viceministro de seguridad y director de la policía nacional civil ha determinado que hay lugar a la formación de causa por el posible cometimiento le llaman del delito de incumplimiento de deberes por parte del funcionario y que obviamente ya estaría a un paso más cerca para todo el tema del desafuero quizás conocer al respecto su reacción bueno mi reacción en primer lugar como como encargado de la defensa del señor viceministro es digamos un sin sabor un sin sabor porque la asamblea legislativa está perdiendo la oportunidad de en realidad hacer justicia en el tema de la solicitud presentada de desafuero en contra del señor viceministro y podemos mencionar como como defensores de que realizamos un trabajo técnico estamos conscientes de cuáles son las las limitaciones que existen y también que es una etapa prejudicial antes del antes del proceso que va a iniciar en la cámara correspondiente de igual forma se les dio la oportunidad a la comisión especial precisamente para para que sus miembros se excusaran precisamente porque existían impedimentos de dos miembros de esa comisión y que la y que el pleno legislativo decidiera en realidad crear un una comisión especial imparcial que analizara de forma objetiva los los hechos que estaban siendo acusados en la solicitud formulada por el fiscal general de la república y de igual forma eso necesariamente iba a incidir en el en el método de valoración y en las conclusiones que se iban a integrar en el dictamen que saliera eventualmente de esa comisión especial por supuesto Rodolfo vamos a conocer rápidamente para que los salvadoreños tengamos un poco de contexto de lo que ocurrió hoy en la asamblea legislativa y este paso que se está dando para buscar desaforar al director de la policía nacional civil y por supuesto viceministro de seguridad vamos a ver esa nota que nos va a dar un poco de contexto los que estén de acuerdo dar su asentimiento con su voto de sorpresa nada de indignación ante el obvio veredicto mucha quieren ver sangre porque quieren ver al director de policía procesado y posiblemente para ustedes condenado el respeto por la rechazo de una manera total este no es un juego en las casi ocho horas de jornada el director de la PNC y su defensa presentaron múltiples pruebas justificando el por qué no pudo llevar al ministro de hacienda alejandro celaya por apremio pero con la mesa inclinada en su contra las notas escritas de el director de la policía nacional es totalmente contradictoria y eso es el anzuelo de tiburón que definitivamente lo dejó a él totalmente fuera entendemos que existe una coyuntura un calentamiento político por lo que se avecina pero quizás lo más importante es el diálogo el dictamen favorable de la comisión especial de antejuicio contra el también viceministro mauricio arriaza chicas fue armado entre el fmln arena y el diputado rodolfo párquer de parte de gana y del pcn hubo votos en contra yo tengo derecho a retirarme porque yo no voy a seguir prestándome este show que ustedes están haciendo se ha demostrado con pruebas que no se está cometiendo ni legalidad por parte de ustedes que paso a retirarme y ahí hagan lo que quieran el señor viceministro director de la policía no cometió ninguna falta o delito con el acuerdo en la comisión ahora la última palabra estará en el pleno legislativo para que los 84 diputados en una sesión especial retiren o no el fuero constitucional al comisionado le he pedido a Dios que le dé sabiduría no solamente a la asamblea legislativa sino también a otras instituciones como la fiscalía general de la república al salir el caso de la asamblea legislativa pasa a manos de la fiscalía la cual podría acusar al titular de la pnc por incumplimiento de deberes y de lograr una condena se habla de una consecuencia funcionario de que se trata quedaría cesado temporalmente suspendido en sus funciones Wendell Hernández noticiero El Salvador bueno eso es lo que ocurrió precisamente hoy Rodolfo quisiéramos conocer qué pruebas son las que ustedes presentaron donde obviamente forma parte de toda la defensa en este caso bueno la principal prueba que nosotros ofertamos y que de hecho no fue negada por la comisión de que desfilara ante los diputados que conformaban la comisión fue las declaraciones de los diputados Parker y la diputada Urbina ahora ¿por qué ofrecíamos esos testimonios? ofrecíamos esos testimonios porque estas personas básicamente protagonizan los hechos que se le están acusando al señor comisionado Arriaza de esa forma ellos ellos la misma comisión nos niega elementos probatorios que queríamos que desfilara ante los diferentes diputados ante los diputados de las diferentes fracciones y ellos básicamente entraron en una disyuntiva porque básicamente tenían que valorar lo que ellos habían realizado todos los eventos que ellos habían percibido con sus sentidos entonces desde ese momento es cuando cuando en realidad se torna lógica la petición que habíamos hecho nosotros que se separaran a esos diputados del conocer del procedimiento especial de antejuicio la segunda solicitud fue básicamente una petición que se incorporara a un citatorio específicamente algún citatorio que se haya girado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de este año al señor ministro de hacienda porque es importante este documento el cual definitivamente se ha comprobado que pues aparentemente no existe entonces es porque en este caso entran en juego diferentes conceptos jurídicos porque la asamblea estaba estaba realizando una una percibimiento conforme lo establece el reglamento interior de la asamblea legislativa y este se tiene que sujetar a las formalidades establecidas para los procesos judiciales es decir que estaban adelantando criterio en el caso más grave que eso más grave que eso estaban interviniendo conociendo digámoslo así emitiendo juicios de valor sobre la conducta atribuida al comisionado Arriaza cuando en realidad tenían calidad de denunciantes tenían calidad de testigos entonces eso era lo que nosotros queríamos que la comisión advirtiera cuando presentamos la recusación y lógicamente eso lo descalificaba totalmente para hacer una comisión especial imparcial al contrario se tornaban ya era una una comisión totalmente parcializada en contra del comisionado Arriaza ahora bien cuál ha sido la postura entonces de los diputados y si realmente están cumpliendo la ley o no porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dicen los diputados es decir se está cumpliendo realmente la legalidad de esta comisión y la garantía del proceso para poder precisamente desaforar al viceministro de seguridad y director de la policía nacional civil bueno la principal garantía que protege a todos los salvadoreños emana de la constitución bueno es el conjunto de garantías que conforman el debido proceso derecho de defensa derecho de audiencia derecho a ser juzgado por alguien imparcial alguien que no esté contaminado con los hechos y que no sepamos de antemano que va a resolver en contra de la persona que está siendo acusada entonces si la si la si la comisión especial puede emitir esos dictámenes que eventualmente van a influir al pleno legislativo y esas decisiones del pleno legislativo van a implicar alguna alguna sanción a lo menos interina mientras dure el proceso penal en contra de una persona entonces definitivamente pienso que los diputados deben de entender que se sujetan a la constitución de la república no únicamente a tenemos una persona que ha sido que se ha solicitado su desafuero entonces decidamos los procedimientos casi que a nuestro antojo y decidamos quiénes van a juzgar aún y cuando están contaminados de los hechos entonces eso es básicamente entrar a una cancha en la cual el árbitro se encuentra comprado entonces y si eso sucede ya de antemano se puede predecir que el resultado no va a ser en aras de la justicia en aras de garantizar el debido proceso en aras de cumplir con la ley sino que todo lo contrario es simplemente yo tengo en este momento a un adversario político y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por perjudicarlo sin importar que las cosas que él hizo no constituyan delito básicamente es un tribunal inquisidor entonces y esos tribunales yo creo que se superaron hace muchos años tal vez en los 80's tal vez en los 70's estaban de moda y eso era lo que y eso era lo que estaba vigente pero creo que los salvadoreños evolucionamos y estamos conscientes de las garantías que nos otorga la constitución de la república ahora bien que de los solicitados ha sido admitido por parte de esta de esta comisión porque al parecer la oposición o mejor dicho los enfrentamientos han sido bien evidentes en esta en esta comisión incluso también ayer decía el asesor jurídico de la presidencia Javier Argueta ya los dados estaban cargados a favor de alguien sí claro sí es que todo tiene todo tiene un origen y el origen es en que en que definitivamente quieren quieren o están intentando a toda costa desaforar al señor viceministro entonces claro sabemos que en esta etapa en esta etapa las decisiones son políticas pero creo que la política tiene que ceder cuando se va a perjudicar a una persona a una persona como el comisionado Arriaza es decir que estamos bien en una comisión política y no una comisión que se rige a las leyes que están ya legalmente constituidas lo que sucede es están en vestidos de una aparente legalidad pero sus acciones riñen con los procedimientos riñen con las disposiciones constitucionales riñen con los principios del debido proceso entonces de esa forma nosotros sabemos a lo que vamos al pleno legislativo lo que vamos a tener que enfrentar y ahí en realidad el llamado es a que los diputados tienen en realidad que hacer un análisis adecuado de los hechos y no simplemente dejarse llevar por un dictamen que está básicamente viciado vamos rápidamente cuando son las 8 de la noche con 15 minutos a hacer la primera pausa de esta entrevista estamos charlando con Rodolfo Delgado abogado defensor de el director de la policía nacional civil y por supuesto viceministro de seguridad hay diputados que se han pronunciado al respecto sobre este proceso vamos a analizar sus declaraciones al regresar no estás solo en cualquier parte del mundo que te encuentres tu país te lo vamos a cuidar no estás solo tu padre y tu familia te acompañan aunque estés en la distancia podemos luchar unidos como hermanos de verdad un salvadoreño no se va a rendir jamás los salvadoreños siempre vamos a luchar nos unen la familia nos unen la familia la esperanza y el amor el amor por el salvador un salvadoreño no se va a rendir jamás los salvadoreños siempre vamos a luchar y sobre la familia la esperanza y el amor el amor por el salvador el salvador no se ríe jamás gracias por continuar con nosotros estamos charlando con Rodolfo Delgado abogado defensor del director de la policía nacional civil y viceministro de seguridad estamos hablando sobre esta decisión de los diputados de esta comisión especial de emitir un dictamen favorable para iniciar este proceso de desafuero en contra del funcionario vamos rápidamente a conocer Rodolfo las declaraciones de uno de los diputados vamos a conocer las declaraciones de la diputada Cristina Cornejo del FMLN donde se ha pronunciado sobre este caso muy preocupante el cierre de la defensa en el que plantean que no hay legalidad pero sobre todo me parece más preocupante del accionar de la defensa que ellos mismos tienen tres versiones en relación a los hechos que se le están señalando e imputando en este caso al director de la policía pero quiero referirme a lo que usted me ha preguntado y es que está diciendo que no había una orden legal para traer por apercibimiento al director de la policía al ministro de Hacienda pero el director de la policía si hizo gestiones para tratar según él de traer al ministro de Hacienda y justifica el accionar a que tenía otros compromisos y todavía recomienda a que se le reprograme por lo tanto si esa es el orden de la defensa ellos mismos han dicho que estaría también cometiendo otro ilícito de manera manifiesta y evidente porque estaba cumpliendo una orden según ellos ilegal la defensa no logró demostrar que el director de la policía nacional civil no cometió el delito que se le atribuye y al contrario se enfocó en atacar al fiscal general de la república en relación a esto y sobre todo lamentar mucho que la misma defensa sea la que deje una apertura de un posible cometimiento según ellos de otro delito por parte del director de la policía nacional civil creo que la comisión eso es lo que ha dicho Cristina Cornejo diputada del FMLN y obviamente que forma parte de esta comisión especial ella decía la defensa no pudo demostrar si lo que sucede es que el razonamiento de la diputada Cornejo parte de premisas totalmente falsas en consecuencia todas las conclusiones que ella emite incluso estas últimas declaraciones ante los medios son falacias son mentiras ¿por qué? precisamente porque se les explicó a la comisión especial cuál era la crítica que como defensores teníamos a los citatorios que había realizado la comisión especial que ordenó la presencia del señor ministro de Hacienda como no habían cumplido con las formalidades legales de igual forma cuando los supuestos ataques al señor fiscal general de la república los cuales en ningún momento son ataques simplemente es y lo que creo que entendemos de litigación es simplemente que señalamos los defectos de la solicitud y eso es parte de una litigación normal que se realiza en cualquier caso si se si se lastimaron susceptibilidades bueno lo puedo entender quizás ella no está acostumbrada a este tipo de debate o a este nivel de debate entonces lo que sí nosotros señalamos que era que esos defectos automáticamente provocaban violaciones a derechos y garantías fundamentales porque por ejemplo a mí no se me puede atribuir que yo incumplí una ley que se encuentra derogada y ese es el razonamiento que está en la solicitud de antejuicio entonces no se me pueden atribuir funciones específicas que están establecidas o que incumplí funciones específicas que están establecidas en leyes que ya perdieron su vigencia y eso es lo que han hecho con el comisionado Arriaza entonces creo que creo que ella confunde ella llegó un momento a entrar en confusión ante los diferentes planteamientos que estábamos haciendo de forma técnica por cuanto dice que el comisionado realizó algún tipo de gestión para tratar de localizar al ministro de Hacienda y efectivamente lo hizo y lo hizo precisamente cumpliendo con la orden que le había dado la comisión especial entonces pero ¿qué sucede? llega un momento en que se detecta el defecto que había tenido ese procedimiento en cuanto a que el funcionario que se le había ordenado que llegara o que lo condujera con el apoyo de la seguridad pública en ningún momento había sido citado el funcionario no sabía que tenía que comparecer ese día ¿por qué? porque cometieron errores de procedimiento cometieron errores al momento de citar al momento de advertirle al ministro de Hacienda que si no llegaba se iba a recurrir a otro tipo de mecanismos es decir bajo esa premisa que ustedes creen que el proceso como tal no cumple los parámetros legales la solicitud la solicitud como tal la solicitud como tal no cumple los parámetros legales es decir el fiscal general tiene un plazo 15 días hábiles para presentar esa solicitud más sin embargo más sin embargo creo que es un tiempo más que razonable para haber ampliado un poco más la investigación lo que precisamente usted está diciendo Rodolfo es lo que puso precisamente el ministro de Hacienda vamos rápidamente a ponerlo en pantalla para que también tengamos un poco de contexto y el funcionario dijo es correcto la asamblea legislativa en su afán por llevarme amarrado olvidó notificarme que existía la reunión del 2 de octubre a mí me quieren llevar amarrado por no acompañarles a perder el tiempo pero protegen a un a encubridores de criminales de guerra corruptos y pandillas esto es lo que precisamente dijo el ministro de Hacienda quien también siguió en esta conversación de Twitter y el agregó desde el 30 de septiembre que presenté el presupuesto 2021 jamás la honorable comisión para perder el tiempo me volvió a citar y pregunta alguien tiene dudas que los diputados lo que buscan es entorpecer el trabajo del gobierno de Nayib Bukele y cierra pregunta el ministro de Hacienda Rodolfo sus reacciones al respecto si bueno en esos en esos diferentes mensajes el señor ministro de Hacienda deja claro varios conceptos que son importante entender para para digamos debatir adecuadamente este caso en primer lugar el concepto de una de un citatorio o una citación el concepto de la percibimiento y el concepto de la premio entonces el citatorio digamos es el documento que contiene la notificación de un funcionario hacia una persona determinada para que acuda ante él a realizar una determinada diligencia judicial el citatorio como documento incluye el apercibimiento el apercibimiento es la advertencia es la advertencia de que si esa persona no acude en ese momento se va a tomar nota de esa falta e inmediatamente se va a ordenar su apremio y su apremio es básicamente la conducción por medio de la seguridad pública entonces en este caso si no existió ni siquiera el documento mediante el cual el ministro de Hacienda tenía que comparecer ante la citada comisión entonces cómo pueden estar hablando de que existía un apercibimiento de cumplimiento inmediato hacia ese funcionario hacia el señor ministro de Hacienda es decir que desde entonces ya el camino era ilegal en esta comisión es decir a su juicio a su valoración no digamos que era que era ilegal digamos digamos que la comisión no entendió cuáles eran los procedimientos que tenía que seguir o sea ya habían varios abogados en esa en esa comisión existen además el todo el personal de apoyo de las comisiones sin embargo todos esos abogados que estaban conformando esa comisión creo que no entienden cómo se hace un citatorio entonces no entienden que tenían que conjugar todos los los artículos que se refieren a ese a ese tema el artículo 162 del código procesal penal el artículo 165 del código procesal penal y efectivamente o sea no es que si yo le ordeno a la seguridad pública que me traiga una persona no significa que la seguridad pública va a cumplir siempre con ese mandato porque precisamente para eso para eso el mismo código procesal penal establece de que si la persona no se encuentra en un lugar determinado a donde se va a buscar entonces se tiene que razonar adecuadamente los motivos por los cuales no se pudo cumplir con el con el famoso apremio que es lo que no entienden algunos miembros de la comisión de acuerdo vamos rápidamente a conocer la reacción del presidente de la república cuando conoció precisamente sobre este dictamen que podría bajar al pleno para desaforar al comisionado Mauricio Arreaza Chicas actual viceministro de seguridad y esto es lo que dijo el mandatario esto también fue cantado horas antes no es ser Nostradamus cualquier salvadoreño honrado y con dos dedos de frente sabía que estas cosas pasarían aunque toda la ley esté de nuestro lado y en contra de ellos ellos son los aplicadores de la misma ellos deciden por ahora eso es lo que dice el presidente de la república si bueno comparto lo que se menciona en el último en el último párrafo y voy a centrarme en eso y es correcto o sea por ahora ellos son los aplicadores de la ley por ahora entonces va a llegar esto a los tribunales y en los tribunales ahí las reglas cambian porque el órgano judicial gracias a Dios si respeta la constitución ahora bien en una de las declaraciones me llama la atención el diputado Rodolfo Parker del PDC decía y voy a decir textualmente lo que él dijo no se puede ponderar de la misma manera la imparcialidad que se le exige a un juez que a un diputado aquí es un órgano eminentemente político es decir aplica esto en la asamblea legislativa también ahora que sea un órgano eminentemente político que yo sepa no inhibe a un diputado de cumplir con la constitución de la república es la misma constitución que todos defendemos o tratamos de defender con nuestras actuaciones diarias ahora si él considera de que una persona un funcionario que va a emitir un juicio de valor sobre un determinado hecho no importa si es parcial si es subjetiva su valoración o es más si va a valorar hechos que él mismo presenció o él mismo realizó entonces creo que estamos muy mal a nivel de órgano legislativo y en este análisis vamos a incluir también la reacción de una abogada estamos hablando de Silvia de Bonilla ella es de la organización Mujer Legal quien habla al respecto sobre ella dice y vamos a decir lo que vamos a leer lo que ella dice nulidad absoluta de la solicitud de antejuicio la raíz del árbol está podrida cositas del derecho dice esta abogada ¿ven nulidad sobre este proceso? bueno en primer lugar esa esa nulidad y cualquier otra nulidad que exista sobre este caso serán alegadas en el momento procesal oportuno y sobre eso en este momento yo quisiera referirme más bien a defectos a defectos que observamos desde la formulación de la acusación en contra del señor viceministro esos digamos vicios de origen lógicamente que pueden llegar a contaminar todo el procedimiento que están realizando en este momento y lógicamente todo el procedimiento judicial que esperamos pues que no se realice pues pero si es necesario en ese momento vamos a nosotros a ejercer la defensa de una forma adecuada por supuesto y sin duda acá en la entrevista y por supuesto en Noticiero Salvador vamos a estar a la expectativa de cómo vaya este proceso porque el pueblo salvadoreño realmente merece saberlo así que de verdad Rodolfo muchísimas gracias por su tiempo para el paso de la entrevista y sin duda vamos a estar pendientes también de lo que ocurre en este caso bueno a usted muy amable muchísimas gracias vamos rápidamente a la pausa y al regresar vamos a estar charlando también con otro de los abogados defensores del director de la policía nacional civil de vamos a hablar con César Naúm Martínez ya está detrás de cámaras y en breve vamos a conocer también más sobre este caso ya venimos nosotros somos un gobierno diferente un gobierno en el que no tenemos feudos donde no hay pequeños reinados en donde todos trabajamos para todos en donde trabajamos en equipo y el hecho de la pandemia se demostró en donde veías un secretario un ministro un comisionado trabajando en los roles que fueran necesarios en el momento tenías a un presidente dirigiendo 24 horas del día cada una de las acciones que se estaban tomando fueron momentos complicados para nuestro gobierno pero también hemos demostrado de que tenemos la capacidad y la madera para salir adelante a pesar de cualquier adversidad la gente sigue apoyando y sigue confiando en el trabajo que se sigue haciendo y lo hemos demostrado con hechos hemos llegado a los lugares en donde antes nadie nunca había llegado somos un gobierno diferente nuestros cargos no significan un privilegio significan un puesto de lucha para mejorar nuestro país aplicar a los programas de FIRA Empresa es fácil y gratis cinco sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud uno ingresa a www.fireempresa.go.es con uno de estos navegadores Mozilla o Google Chrome dos lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa tres descarga el formato de declaración jurada imprime completa a mano firma escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar cuatro haz clic en el botón llenar solicitud complétala ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos cinco recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión mantente pendiente de tu correo electrónico porque recibirás notificaciones de cada fase que completes también revisa correo spam porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador gracias por continuar con nosotros seguimos conversando sobre este caso esta decisión de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que ya hay ya han decidido y ya han acordado un dictamen favorable para iniciar el proceso de desafuero contra el director de la Policía Nacional Civil y por supuesto Viceministro de Seguridad y está con nosotros para seguir analizando el tema desde otras perspectivas y puntos de vista Naúm Martínez él es también abogado defensor del director de la Policía Nacional Civil y Viceministro de Seguridad Naúm bienvenido al espacio de la entrevista de Noticiero Salvador muchas gracias buenas noches un placer estar acá y un saludo para todos los amigos televidentes por supuesto lo vimos muy acolorado ahora en la mañana precisamente defendiendo al comisionado a Riaza Chicas cuéntenos sus impresiones precisamente sobre la decisión de los diputados para precisamente bajar al pleno pese a lo que ya decía su colega Rodolfo Delgado todo el tema ilegal que hubo y todo el tema irregular que hubo en todo el proceso precisamente en esta comisión ok si bueno en primer lugar pues definitivamente como defensa estamos sorprendidos y definitivamente también desconcertados con el comportamiento de los señores diputados es de resaltar que ellos han querido vender la idea que este antejuicio no es un proceso judicial no es un proceso penal y por lo tanto ellos pueden imponer las reglas o pueden interpretar las reglas a su manera a su conveniencia y esto lo digo porque desde el primer momento ellos quisieron sentar esa idea y decir bueno miren acá no vamos a decidir culpabilidad acá no no vamos a definir si el si el señor director de la policía y también viceministro de seguridad de honor es culpable o no sin embargo se les olvida a los señores diputados que si bien este es un procedimiento que tiene su origen su génesis en la constitución en el artículo 236 a partir del artículo 418 y siguientes del código procesal penal tiene el desarrollo de sus fases de sus momentos y sobre todo como la misma sala de lo constitucional lo manifestó en la sentencia de inconstitucionalidad 24-2014 el concepto el significado de este antejuicio es un procedimiento en el cual se debe de verificar por parte de la asamblea legislativa si existen indicios objetivos mínimos y suficientes para proceder al desafuero y obviamente abrir un eventual proceso penal en ese orden de ideas consideramos que la la apreciación el 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 criterio de los señores de los señores este diputados de aseverar y decir miren aquí no se trata de venir a discutir reglas procesales es totalmente desacertado porque precisamente insisto como la misma sala lo señaló la asamblea debe verificar que en este caso la solicitud que presentó el fiscal general reúna todos los requisitos del artículo 294 del código procesal penal que no es otra cosa que los requisitos del requerimiento fiscal ¿y lo reúne? a nuestro juicio no lo reúne y no lo reúne precisamente por bueno son varias razones pero hay una bien importante que nosotros esta mañana lo decíamos de manera bien clara en la asamblea el delito que se le atribuye todos los delitos tienen conductas prohibidas tienen verbos y hay que conocer la prohibición hay que tenerlo hay que tener claros cuáles son los elementos de la prohibición en ese sentido el delito de incumplimiento de deberes parte de un de un conjunto de competencias que cada servidor público que cada funcionario público tiene entonces si yo estoy diciendo que un funcionario incumple un deber legal yo tengo que primero remitirme a ese conjunto a ese catálogo de competencias para luego indicar cuál es la que no cumplió y eso precisamente es lo que no hizo la Fiscalía General de la República la Fiscalía General de la República de una manera bien temeraria únicamente dice mire el señor director de la Policía Nacional Civil rehusó rehusó u omitió llevar al señor ministro de Hacienda pero no reparó no analizó y sobre todo no confrontó con lo que documentalmente estaba establecido si efectivamente el señor director el comisionado de Arreaza Chicas estaba en la obligación de conducirlo por apremio porque aquí el tema el tema principal es en qué consiste el apremio y si el apremio obligaba o no obligaba al señor director ¿ustedes como defensa qué parámetros tuvieron en cuenta o tomaron en cuenta para decir no aplique el desafuero? en primer lugar como lo decía hace un momento le explicamos a la comisión de antejuicio a la comisión especial tenían que hacer un análisis del tipo penal del delito ¿no lo hicieron? no lo hicieron y cuando decimos que no lo hicieron precisamente reitero ni siquiera la misma fiscalía le definió este es el deber legal que está contenido en la ley orgánica de la policía nacional civil que se incumplió ahora ¿qué es lo que hizo la fiscalía? para que tampoco caigamos aquí en imprecisiones fiscalía se remitió a la ley orgánica de la policía nacional civil que se derogó en el año 2001 por Dios son 19 años es decir se basaron en una ley que ya no existe totalmente totalmente ellos han querido identificar los supuestos deberes del señor director en una ley que dejó de existir que fue expulsada del ordenamiento jurídico hace 19 años y desde ahí esto para nosotros es preocupante porque definitivamente que si ni siquiera el funcionario que tendría que velar por la legalidad ha hecho un análisis adecuado entonces mucho menos lo van a hacer los señores diputados claro y aquí hay otro tema también que ante la opinión pública es muy evidente y eso es lo que también se ha criticado por parte de la mayoría de funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele y es que algunos diputados que forman parte de la comisión ya habían adelantado criterios respecto a este proceso y en contra del comisionado Mauricio Arreaza Chicas que recordemos también es viceministro de seguridad y director de la policía nacional civil es decir ustedes como defensa presentaron precisamente ante esta comisión de recusar o separar del cargo puntualmente a dos diputados al diputado Rodolfo Parker del PDC y por supuesto la diputada Jan Ciorvina del FMLN si efectivamente es decir bajo que figura ustedes piden precisamente que ellos se separen de este proceso a ver aquí hay que partir de un principio que rige el proceso penal y que es aplicable a todas las fases del proceso en ese sentido toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez natural que sea imparcial y que sea independiente cuando existen dentro del proceso motivos razones o situaciones que lleven a presumir de una manera responsable y seria que se ha perdido esa imparcialidad y se ha perdido esa independencia es cuando surgen las causales de excusa en principio se llama excusa porque aquel juez magistrado y en este caso los diputados que están haciendo las veces también de un juez o magistrado se advirtieron que habían razones en las cuales ya ellos ya no podían ser imparciales sino totalmente parciales y sobre todo porque habían adelantado su opinión en cuanto a que el señor director cometió delito desde ese momento de una manera sensata responsable madura pero sobre todo demostrando ante la población un compromiso en respetar la legalidad y respetar los derechos de la persona procesada tenían que haberse excusado no obstante ello nosotros planteamos la recusación y lo planteamos partiendo precisamente de esas opiniones que ellos virtieron ante medios de comunicación en las cuales aseveraron que el señor director había cometido delito ahora bien donde queda por ejemplo las declaraciones que daba el diputado y lo estamos viendo en pantalla el diputado Rodolfo Parker donde él decía mire no se puede ponderar de la misma imparcialidad que le exige un juez que a un diputado y él decía este es un órgano eminentemente político y de hecho perdón aún vamos rápidamente a escuchar las declaraciones precisamente que daba el diputado Rodolfo Parker en la comisión durante esta mañana para tener un poquito de contexto sobre la prueba testimonial ofertada por la parte de la defensa y me quiero permitir hacer un par de comentarios de naturaleza jurídica primero solo hacer referencia a lo que se plantea en el ofrecimiento de prueba hablan de declaraciones en calidad de testigo de Rodolfo Antonio Parker Soto Jansi Guadalupe Urbina González Guillermo Antonio Gallegos Navarrete y también de Sara Marisol Elizabeth Valiente Padilla en su calidad de técnico institucional de la asamblea legislativa esta última en el caso de los tres diputados se dice exactamente la misma intención en cuanto a recoger estos testimonios dice que se probará con esos testimonios de los tres la misma situación la motivación y fundamento para la emisión de la orden dirigida al señor director planteado lo que oficialmente ha ofrecido la defensa con esta prueba hago los siguientes comentarios primer comentario el artículo 54 del reglamento interior de la asamblea legislativa que es ley de la república en relación al artículo 40 del mismo reglamento establecen que las resoluciones pero también las sesiones de las distintas comisiones incluidas las comisiones especiales se adoptan por mayoría es decir las resoluciones de comisiones especiales son resoluciones las ya adoptadas colegiadas no se trata de decisiones individuales nunca que estamos hablando institucionalmente lo que es bueno para juan que es bueno para pedro y lo que la ley dicta es obligatorio para todos de tal manera de tal manera que son cuerpos colegiados las comisiones especiales y las decisiones que se adoptan repito no son individuales son resoluciones colegiadas son resoluciones colegiadas impusieron su mayoría en la comisión no mire es que yo voy a insistir con una idea con la que yo comencé esta mañana mi intervención y lo reitero aquí ya lo dije hace un momento las reglas del juego del antejuicio ya están dadas no por la defensa no por los señores diputados lo primero que vamos a pensar entonces ya están en la constitución y en el código procesal penal definitivamente pero pero ya hay una interpretación de la sala de lo constitucional ya hay jurisprudencia sobre la naturaleza sobre el significado sobre el mínimo que debe tener un antejuicio y por eso yo citaba esa jurisprudencia y así a ver señores diputados es que aquí no se trata de venir nada más a cumplir con la formalidad y decir bueno como le dimos la oportunidad de que él estuviera presente en la comisión digo al señor director entonces ya le respetamos sus garantías así lo ven los señores diputados pero no se trata de cumplir con una formalidad o un requisito se trata de que ellos realmente primero verificaran si la solicitud del fiscal cumplía o no los requisitos del requerimiento porque así lo establece el procedimiento del 418 de igual manera también se trataba de que ellos si ellos mismos habían motivado la denuncia el aviso ante el señor fiscal general hombre por sentido común ya tienen un prejuicio ya tenían un prejuicio tenían un sesgo sobre el asunto y no tenían que integrar por lógica la misma comisión especial que iba a conocer del antejuicio me parece que es un mal mensaje un mal precedente y sobre todo lo que queda en evidencia ante la población es que acá lo menos que se respeta es el derecho de defensa el principio de legalidad y el debido proceso al que tiene derecho toda persona que es sometida a un procedimiento judicial o con características de un procedimiento jurisdiccional aun y cuando sea ante juicio ojo aun y cuando sea un ante juicio de acuerdo vamos rápidamente cuando son las 8 de la noche con 47 minutos a la segunda pausa a la primera pausa mejor dicho de esta entrevista y regresamos hablando con un aún Martínez abogado defensor del director de la policía nacional civil y viceministro de seguridad ya venimos si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19 llama al 131 si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presentas síntomas de COVID-19 llama al 131 el nuevo número de atención médica especializada del gobierno de El Salvador para que no salgas de casa y evitemos contagios en el 131 un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7.30 am a 5.30 pm 131 tú llamas nosotros te atendemos gobierno de El Salvador con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA por años han jugado con las palabras a su conveniencia contaron la historia que quisieron que creyéramos hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando diario El Salvador conoce el otro lado de la historia de la historia de la historia Canal 10, así somos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con Aún Martínez, el exabogado defensor del director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad. Me llama mucho la atención lo que está ocurriendo precisamente en esta comisión. Ya el paso y los dados obviamente están cargados para desaforarlo como tal. Obviamente ya la fiscalía también se ha pronunciado al respecto. Pero me llama mucho la atención que los diputados lo que quieren obviamente es el desafuero como tal. Pero, y esto obviamente obliga a suspender también las funciones como director de la Policía Nacional Civil. O mejor dicho, ellos quieren hacer eso. El desafuero es como viceministro de Seguridad y no como director de la Policía Nacional Civil. Sí, definitivamente el cargo que le brinda esa, digámoslo así, esa inmunidad, ese privilegio constitucional, es el cargo de viceministro Adonorem de Seguridad. No el de director de la Policía Nacional Civil, que era el cargo que él ya ostentaba. De acuerdo. Y de hecho, le pregunto esto porque quiero darle paso al siguiente audio. Es el audio del diputado Mauricio Ernesto Vargas, donde precisamente se refiere a esa situación. Él es diputado del Partido Arena. Vamos a escuchar lo que dijo. En caso de salir al suelto, se restablece en su cargo y las remuneraciones le son compensadas en el tiempo que estuvo muerto. Si no, queda automáticamente fuera si la sentencia es condenatoria. ¿Pero esto se aplica, mi pregunta es si se aplica dependiendo del funcionario o del tipo de antejuicio? Dependiendo del tipo de procedimiento de antejuicio. Ahí dice cuáles son los efectos. Ese artículo se corresponde a los efectos pertinentes. O sea que no solo lo quieren desaforar, sino que también le quieren quitar el trabajo al director. Sí, básicamente lo que los señores diputados pretenden es la destitución del cargo. Total. Ahora bien, exacto. Ahora bien. O sea, la destitución estaríamos hablando del cargo de viceministro Adonoren. Porque insisto, ese es el cargo que le brinda la posibilidad de detener el fuero. No el cargo de director de la Policía Nacional Civil. No obstante, como ustedes ya lo escucharon, ellos lo que están pretendiendo, lo que ellos piensan, pues, lo que ellos se imaginan es que a él se le va a tener que suspender en el ejercicio del cargo de director mientras dure el proceso penal, que eventualmente se va a iniciar ante lo que ellos mismos ya han anunciado públicamente, que hay un dictamen favorable para quitarle el fuero constitucional. ¿Y eso es legal? Lo que es legal es que se dé el procedimiento de antejuicio, pero que se dé un procedimiento de antejuicio en el cual se respeten las garantías y derechos fundamentales de la persona que está siendo sometida a ese procedimiento. Y yo insisto, y soy muy recurrente con esta idea, porque de pronto por ahí se escuchan muchos comentarios de la comunidad jurídica, de muchos colegas. Incluso escuché a un abogado que sale ahí en un programa de opinión en las mañanas, dijo, mire, si es que el director solamente tenía que cumplir y no tenía por qué estar haciendo o realizando ninguna valoración de la orden que le da la Asamblea. Me parece que ese es un punto de vista bastante peligroso. Bastante peligroso porque entonces quiere decir que los funcionarios deben tener una obediencia ciega. Y el problema con la obediencia ciega es que si usted después quiere alegarla y decir, bueno, yo estaba cumpliendo órdenes, eso no lo excluye de responsabilidad penal. Eso no lo excluye. Y el comentario también es peligroso porque viene de una persona, de un abogado que en su momento fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Penal. ¿De quién está hablando? Creo que nos vamos a reservar el nombre por el momento, pero sí yo lo escuché en un programa de opinión la semana pasada. Y por eso digo, un comentario de esa naturaleza es peligroso, porque lo que nos está diciendo es, él solo tiene que obedecer, no tiene que analizar si la orden está dentro de sus competencias. Entonces, vea, eso, insisto, hay que analizar, si lo analizamos a la luz de la teoría del derecho penal, hay causas de justificación. Las causas de justificación son permisos especiales bajo cuales, o bajo los cuales en ciertas situaciones, si una persona lesiona un bien jurídico, esa lesión o esa puesta en peligro no se sanciona con una pena. Y se ha creído erróneamente durante mucho tiempo en este país que el seguir órdenes, la obediencia jerárquica o la obediencia ciega, excluye a una persona de responsabilidad penal. Y eso no es cierto. Entonces, creemos como defensa que no puede la Asamblea venir y solamente decir, o la opinión de algún abogado y decir, no, es que él únicamente tenía que cumplir y ya. No tenía que analizar si la orden era o no era legal. Insisto, eso me parece un punto de vista jurídico totalmente errado, totalmente peligroso y totalmente temerario. Vamos rápidamente a conocer también el análisis que han hecho algunos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, del actual gobierno de El Salvador. Y ellos ponen en tela de análisis el plan control territorial y la afectación que se estaría buscando por parte de los diputados con la creación de estas comisiones especiales de antejuicio. Veamos lo que dijeron algunos funcionarios. Parte de una campaña política. Así considera el ministro de Justicia y Seguridad la decisión de los diputados que emitieron el dictamen favorable para el desafuero del viceministro de Seguridad y director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas. Es una comisión política y por tanto los criterios que puede advertir la Asamblea Legislativa son de carácter político. No lo extraño, lo que nosotros lo vemos es como un boicot claro al plan control territorial. Lo dije yo, cómo es posible que tenemos a diputados que se han sentado con pandillas como el diputado Norman Quijano, el cual yo le he dicho es un diputado marero. Mientras el ministro de Salud, que ha sido convocado en varias ocasiones a la Asamblea para comparecer mientras trabaja en la atención a la pandemia y otras emergencias. Aquí lo que quieren afectar es precisamente el plan control territorial. Así lo dicen, bueno, así lo dijo el funcionario, el ministro de Seguridad. Sí, mire, obviamente que para nosotros como defensa lo más importante es valorar que el procedimiento de antejuicio es un procedimiento totalmente viciado. Es un procedimiento que no está respetando las garantías mínimas y sobre todo inicia con una solicitud que no reunía todos los requisitos para dar lugar a que la Comisión Especial iniciara el procedimiento establecido en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Desde ahí definitivamente que creemos que se está mandando un mensaje no solamente negativo, sino un mensaje de que acá cuando se trata de juicios políticos, como lo ha dicho la misma Asamblea, puede hacerse de la manera que ellos quieran y respetando y no observando todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en tratados internacionales y en el Código Procesal Penal. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros como defensa. Claro, y uno de los funcionarios también que está bastante preocupado por ese tema es precisamente la comisionada presidencial, Carolina Bernal, Carolina Recinos, y vamos a ver lo que dice en redes sociales. Eso es lo que ella le dice precisamente al director de la PNC. Director, le dice, siéntase orgulloso del aporte que ha dado a este país al reducir sin precedentes los asesinatos y el luto al que se sometió durante décadas a nuestro amado pueblo. Esos diputados que ahora le juzgan, temen la ejecución del Plan Control Territorial. Vamos hacia adelante. Eso es lo que dice la comisionada Carolina Recinos en sus redes sociales. Ok, no, y qué bueno las muestras de apoyo de parte de otros miembros, de otros funcionarios del gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele, qué bueno que se está dando ese apoyo hacia el comisionado Mauricio Arreaza Chicas. Y insistimos nosotros también como defensa, y yo lo decía hoy en la mañana en la comisión, no sólo se trata de dejárselo claro a los señores diputados que integran esta comisión especial, sino también a toda la población. Este procedimiento de antejuicio nunca debió iniciar, porque la solicitud del señor fiscal general es una solicitud que se fundamentó, que se basó en una ley derogada, en una ley inexistente. Nunca definieron cuáles son las competencias, cuáles son los deberes propios de la función del comisionado que fueron inobservados, rehusados, retardados o simplemente inobservados. De igual manera, aquí hay un concepto totalmente erróneo de la premio y obviamente de su antecedente, que es la advertencia que se le debe hacer a la persona citada a un procedimiento judicial, que si no comparece se le puede hacer comparecer con el auxilio de la fuerza pública. Vean, los señores diputados, y yo creo que también de alguna manera el señor fiscal general, todavía no han entendido que el error que cometieron es que en ningún momento se le hizo del conocimiento al ministro de Hacienda, nunca en ningún momento se le advirtió que si no comparecía una cuarta o una quinta vez, entonces sí se le iba a conducir con la premio. Ahí está el error principal que se ha cometido. Claro, y es que el presidente también lo ha llamado como una comisión, una comisión show, que obviamente busca desestabilizar al gobierno y por supuesto afectar al gobierno de cara a las próximas elecciones. De hecho, el presidente de la República ha reaccionado a un hecho que ha ocurrido y nosotros lo vimos a conocer en Noticiero El Salvador hace un par de horas, hace una hora exactamente, de este hecho de violencia. Y es que hace una hora informamos que un agente de la Policía Nacional Civil resultó lesionado luego de que tres hombres lo atacaran. Esto ocurrió al interior de un autobús de la Ruta 7 en la Alameda Roosevelt, acá en San Salvador. Y a esto, obviamente, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha reaccionado al respecto. Y dice, ahora atacan a nuestros policías. Sepan los que están detrás de esto que los vamos a encontrar y cuando no tengan un títere en la Fiscalía, serán procesados con todo el peso de la ley. Eso dice el presidente de la República, cuando no exista un títere dentro de la Fiscalía. ¿Cómo evalúa, de hecho, el papel de la Fiscalía General de la República en este caso? Pues mire, definitivamente que la solicitud dice mucho. Desde el momento que estamos demostrando que se ha basado en una ley derogada, yo creo que desde ese momento nos demuestra cuál es el grado de tecnificación y el grado de preparación que pueden tener o que tienen las personas que están manejando el tema de los delitos de corrupción. Yo personalmente he sido muy crítico que no podemos aplicar los mismos esquemas que algunos jefes y directores de la Fiscalía aplican para delitos de la delincuencia marginal, como lo dice la literatura o la dogmática, a los delitos de corrupción y a los delitos de cuello blanco o a otro tipo de delitos. Es decir, si aquí queremos venir a utilizar esquemas de extorsión que muchas veces es de lo único que se supone que saben algunos de los que están dirigiendo la Fiscalía, ¿verdad?, quieren aplicarlo para temas de corrupción, me parece que desde ahí ya está mal el planteamiento fiscal. El problema es que tampoco no se le apuesta a la capacitación constante del personal y cuando hablamos de una capacitación constante, estamos hablando que al personal se le debe estimular, no solamente de manera económica, sino también con una tecnificación que permita que el fiscal esté a un nivel académico, a un nivel técnico, igual que el de un juez. Acá se ha hablado durante mucho tiempo y escuchamos muchos discursos vacíos de fiscales generales que dicen yo le voy a apostar a la prueba científica. ¿Y cuál es la prueba científica? Yo nunca he escuchado que alguien la defina, un fiscal o un aspirante, un fiscal general no la define. Entonces, desde ahí, yo creo que me puedo formar ya un criterio y decir, bueno, esta persona no tiene ni siquiera claro qué es a lo que le va a apostar. Entonces, no puede venir o está vendiendo humo, está vendiendo nada al final. Por supuesto. Bueno, ya son las nueve de la noche con dos minutos. Nahum, sin duda, se va rápido el tiempo cuando hablamos de todos estos temas y, por supuesto, analizamos las diferentes aristas. Pero, de verdad, quiero agradecerle por su tiempo y, por supuesto, para aclararle todos los conceptos y los diferentes planteamientos a los salvadoreños. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos siempre a la orden para poder compartir un poco sobre estos temas. Y, bueno, esperamos y enviamos un mensaje a la población. Esperamos que la decisión que se tome en el Pleno de la Asamblea Legislativa, más allá de lo que ha pasado este día en la Comisión Especial, sea una decisión que respete el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. ¿Qué estamos diciendo en términos simples? Que sea una decisión que respete los derechos y garantías del señor director de la Policía Nacional Civil y, sobre todo, que se reconozca por parte de los funcionarios que han errado su hierro. Perfecto. Muchísimas gracias, Nau. Un placer. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias rápidamente también a ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía. Un abrazo enorme. Disfrute su fin de semana. Y nos vamos a ver y escuchar hasta el próximo lunes, a las 8 de la noche. Recuerden siempre la emisión estelar a la 1 de la noche. Cuídense. Bendiciones. Y trate de descansar. ¡Nos veíamos! ¡Nos veíamos! ¡Suscríbete!